Ya tú sabes, compa Dami, oye, bebé Nadie sabe lo que pasa a todos los dos Así que por favor, bebé, no le digas No le digas contra tu y yo Existe algo más, una atracción Nos veremos a escondidas Dale, dile una mentira Paso a tu estación Es que él ya no te trata como yo Lo que sientes ya por él no es amor Lo que sientes es costumbre Yo te llevo hasta la niña Y ya no en tu corazón Dile, que ya no es lo mismo Ma, que ya todo cambió No tienes tiempo para un niño Porque él nunca maduró Que llegue otro en tu vida Que si te sabe tratar Que si tú lo dejaste es porque Y no te supo valorar Que entienda Que no estás conmigo Que tú y yo somos tanto más que amigos Que soy quien altera todos tus sentidos Un solo corazón Un mismo la pido Y dile Que te hacía sufrir Que ahora conmigo tú sí eres feliz Soy el arco iris En tu mundo gris Que alegra tu día cuando te doy un kiss Es que él ya no te trata como yo Lo que sientes ya por él no es amor Lo que sientes es costumbre Yo te llevo hasta la niña Y yo te llevo hasta la luz Que tal en tu corazón Dile, que ya no es lo mismo Ma, que ya todo cambió No tienes tiempo para un niño Porque él nunca maduró Que llegue otro en tu vida Que si te sabe tratar Que si tú lo dejaste es porque no te supo valorar Que entienda que no estás conmigo Que tú y yo somos algo más que amigos Que soy quien aterra todos tus sentimientos Un solo corazón, un mismo lápito Y dile que te hacía sufrir Que ahora conmigo tú sí eres feliz Soy el arco iris en tu mundo gris Que alegra tu día cuando te doy un kiss No le digas No le digas que entre tú y yo Existe algo más que una atracción Nos veremos a escondidas Dale, dile una mentira Para su acta de voz